Hola, mi nombre es Almudena Rodríguez García, soy responsable de Incidencia Política Internacional de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos y miembra de la plataforma Agenda 2030 Feminista. Este curso que vamos a realizar, vamos a profundizar en qué es la Agenda de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos de desarrollo que nos proponen como hoja de ruta para lograr el desarrollo sostenible y no dejar a nadie detrás, pero sobre todo vamos a hacerlo desde un análisis crítico feminista interseccional decolonial y antirracista, entendiendo y aprendiendo de las propuestas, las estrategias, el conocimiento y las demandas del movimiento feminista interseccional que está trabajando para implementar la Agenda 2030 tanto a nivel internacional, a nivel global, como a nivel local cada una desde sus territorios. Espero que os resulte interesante esta propuesta y nos vemos pronto al inicio del curso. Hola, mi nombre es Laura Avila Dabal Curuminas, soy técnica de Incidencia Política de la Entidad Creación Positiva y miembra de la plataforma Agenda 2030 Feminista. Siguiendo con el hilo de objetivos que ha trazado mi compañera Almudena con este curso, también queremos resaltar la importancia de la centralidad de los derechos sexuales y reproductivos para asegurar que esta Agenda 2030 se implemente realmente desde una perspectiva feminista interseccional y de esta manera os propondremos herramientas para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos desde los distintos espacios de trabajo, de intervención, de activismo, para el seguimiento y el monitoreo de la implementación de la Agenda 2030 tanto a nivel local como global. Así que esperamos que os guste y que podamos aprender mutuamente de todas nuestras experiencias. Así que nos vemos en el aula virtual.